¡Hola amigos! Oigan, el día de hoy tengo un video muy especial porque voy a entrar al concierto de Cristian Nodal y hay una probabilidad de que lo conozcamos ahorita. Estoy esperando a mi amiga Katy. Estoy muy nerviosa, no sé qué vaya a pasar, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces quédense viendo, estoy muy emocionada, no sé qué vaya a pasar. Estoy nerviosa, no sé si voy a salir bien o no voy a salir bien en la foto, pero bueno. Dejen que llegue Katy y ahorita la grabo también, esperen. Vean, viene llegando Katy. Quedamos de vernos aquí, véanla. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No hombre, casi no soporté! ¡Me encantó! ¡Vean, nos atrajo su sombrerito! ¿Estás lista para ver a Cristian Nodal o no? O nada. ¡Vamos! Vengan, según yo es por acá, porque ahorita me mandaron foto y hay gente haciendo fila. Entonces, vamos a ver. Vean, venimos bien embotadas. ¡Claro! Oigan, ya nos encontramos con la gente que vamos a pasar a la foto. Mi preocupación es salir mal. ¡Ay, yo también! O sea... ¿Cómo vas a posar? No, o sea, no sé. Yo siento que solo de que hola. Me vas a abrazar, yo soy Nodal. ¿Y yo de que...? ¡Ay, no, pero este no es mi lado ya! ¡Ay, espérate, espérate! Yo de que hola. Y te vas a hacer así. ¿Por qué? ¿Cómo está? Ah, pero con sombrero. Con sombrero. Yo de que... Y ya. ¡Qué nervios, qué nervios! Este va a ser mi outfit. No se los había enseñado. Traigo botitas. Mi blusita de Shein, ya saben. Patrocinador. Patrocinador oficial. ¡Ojalá! 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 Y ya. Por eso te digo de que nunca había llegado tan temprano. Nunca habíamos llegado contigo. Estoy contando algo y de repente estoy. ¡Grababa! Katy está nerviosa. Estoy como... Sí, estoy como que no sabe ni qué verá. Ajá. Solo está existiendo aquí. O sea, como que nunca he conocido a una artista de esa talla. De esa talla. Nos están organizando. ¿Ustedes saben estar dónde? De la Lupe. Ah, nosotros aquí. Y en la Lupe. Y amor. Y amor. Y amor. Ay, hace mucho que no me decían así. Katy. ¿Qué? Ay, qué emoción. Están formando todas las estaciones de radio porque vamos a entrar al meet and greet. Ya estamos aquí formadas. Ya nos van a organizar aquí. Nos van a dar ese papelito para poder entrar. Ay, amigo, llévame contigo. Nos dieron este papelito para el meet and greet. A ver, Katy, el tuyo. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción de fecha? Pero la de ayer empezó a las 9 y media. No, tal. ¿Y qué duró? ¿Dos horas? Dos horas y media. Dos horas y media, creo. Algo bien. Algo más que bien. Algo más que bien. Ya nos van a bajar. Yo nunca había pasado por aquí. Se me hace un lugar secreto. Se me hace un lugar secreto. Sí. Siento que no estoy lista para ver a Nodal tan cerca. Yo creo que me... Después de una hora, vamos a ver a... ¡Qué emoción! Ya nos estábamos desesperando, la verdad. Vean, aquí ya no se ve nada. Está súper oscuro. Estamos en el backstage. Oh, no sé qué está pasando, Katy. ¿Qué es? Y sube al escenario. ¿Y aquí sale al escenario? No, yo me voy a subir. Yo me voy a meter por ahí en lugar de meterme a la foto mejor. Vean, está súper oscuro. Aquí están sus camionetas. Katy. ¿Qué? No sé. No sé qué está pasando. Creemos que por aquí sube al escenario. No lo sé. Sí, ahí están las escaleras. Sí, sí, sí. Va llegando una camioneta. ¿Súper Zoom? Que nos vea. Quisiese yo llegar a una de esas. ¿Cómo le hago para trabajar con tres llamadas? ¿Qué hacemos? Le mando un día. Yo voy a grabar como quiera. No voy a hacer que... Por favor, paten todos juntos con teléfono. No, no. Tres segundos. Tres segundos. Hasta la orilla. Lo pasé raro. La pasé bien raro, eh. Ya se los dije anoche, pero se los repito. Nadie le va a amar la mitad de lo que yo los amo. Muchas gracias. Fueron unos cuantos meses, dos o tres. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Oye. Dime cuándo quieres que te hará. ¡Ven! 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 Y así terminamos nuestra gran experiencia. Mi regalo de cumpleaños. Para que le pongan aquí en los comentarios sus felicidades, Katyn. La verdad es que esperábamos más en el meet and greet, pero fue lo que hubo. Espero tener después la foto y ahí la ven en mis redes sociales. Ay, ojalá que sí nos la pase. Pero bueno. Nos la pasamos chidito. Estuvo padre. Gran experiencia. Si pueden ir a verlo. Sí, está chido. O sea, mi show está... A mí me gustó mucho. Lo disfruto. ¿Alguien me habla, verdad? Bueno. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.